Yo he ido varias veces ya con esto, puedo atestiguar que he ido 15 veces reclamando al 147, que la señora Teresita Gómez me ha atendido muy bien y he reclamado a obra sanitaria. Un pozo bastante profundo que usted puede enfocar a hierros en la calle. El domingo se cayeron dos motos porque hay gente que no conoce lo que ha pasado, lo que pasa en la calle y viene a las motos, enganchan la rueda en esos hierros que hay en los rayos de la rueda y se dan vuelta. Una chica se estropeó un tobillo y la otra la rodilla. ¿Cuántos accidentes ya han acontecido? Hoy de mañana uno, ya van tres, pero yo lo que quiero es que a ver si pueden arreglar esto, porque tengo miedo que pase una fatalidad acá, están esperando a alguien, no sé qué, para que pase esto, pero yo lo que quiero es que arreglen esto, porque ¿qué pasa? Se profundiza esto, al arreglar pierden más tiempo, no es cierto, y nosotros vamos a quedar sin agua.